Sabemos que este bono no resuelve los problemas, ni mucho menos. A partir de este 4 de mayo y durante todo el mes, más de 15.000 pensionados de nuestra región recibirán su bono invierno. Este pago lo realiza el IPS y es una medida para acercar el servicio a la comunidad y a los lugares más alejados de la región. La gratificación y el pago permite cercanía y conocer las problemáticas y dar pronta solución a quienes lo necesitan. La misión es facilitar la vida de las personas y este tipo de acciones reflejan precisamente el sentir del servicio y el de todos los funcionarios de esta institución gubernamental. Uno de los beneficiarios del bono invierno fue el señor Aldo López López de 80 años, quien además pudo solicitar su aporte previsional solidario de vejez, beneficio que tiene por objetivo apoyar a las personas de menores ingresos. Otra beneficiada, pero en esta oportunidad del bono COVID-19, fue Mirka Enríquez, quien usará ese dinero para comprar mercadería. Me fui feliz a mi casa ya que no pensé que sería beneficiada con esta ayuda. Ahora podré hacer algunas cosas que tenía pensadas que serán para toda la familia.